Bien amigos, de regreso aquí en Info Análisis con nuestros invitados Manuel F. Zárate e Ivano Ruiz de Secati, ellos han sido protagonistas de este caso que se está dando con la empresa Genisa y los indígenas que están en el área del río Tabasara, que serán los afectados o los beneficiados si hay buena fe. Pero más allá de eso, ustedes hablan de fallas geológicas, ustedes hablan de problemas que pueden degenerar en riesgos de filtraciones, etcétera, que no estaban contemplados. Amplíenos un poquito más eso, además de, Dios nos lo permita, si ocurre algo de una filtración, etcétera, el impacto que tendría en el área, porque no conocemos y ustedes si han estado allí, háblenos de eso por favor. Bueno, mira, yo voy a aclarar un poquito. Sí, efectivamente eso surgió, esa duda, producto de la información geológica y de estudios geotécnicos que se habían realizado. Pero en la negociación se planteó la contratación de una empresa muy prestigiosa, con mucha experiencia, para que hiciera un estudio más detallado de eso. Eso se hizo, eso demoró bastante, un trabajo bastante bueno. Y el resultado de ese trabajo indicaba de que sí era posible corregir eso. Y se sugirieron las cosas que habían que hacer y podemos decir, porque en este momento, en base a la información que dio la empresa y las inspecciones que se han realizado, que esa parte fue superada. Se hicieron las inyecciones y se hicieron las correcciones. Pero se hizo sobre la marcha, ¿no? Sí, sobre la marcha, sobre la marcha. Lo que pasa es que el documento final, que incluso déjame decirte, porque mucha gente dice que eso no se consultaba a los indígenas, el resultado de esto se llevó a una asamblea con dirigentes indígenas para explicarle lo que sucedía y cómo se iba a tratar. Y el resultado de eso son las recomendaciones que tenía que hacer cumplir, perdón, ASEP, ¿no? Tenía que hacerlas cumplir de hacer las inyecciones correctas en las fallas para fortalecer esto. El problema de esto, Ñito, es que realmente si había algo que podía tumbar ese proyecto era eso. ¿Por qué razón? Si tú te pones a ver el Tabasará aguas abajo, toda la economía que hay, la mejor economía en desarrollo que hay, está justamente en las cuencas bajas hasta la costa. Denos un detalle de qué estamos hablando. Bueno, ahí estamos hablando de uno de los más grandes proyectos de agricultura que tiene el país. Ganadería que tiene el país, arroz que tiene el país, comunidades que viven aguas abajo, un rompimiento de presa te puede arrasar con todo eso. Los volúmenes de agua que tiene eso son, estamos hablando de miles de hectómetros cúbicos que se desbordan de un solo golpe. Es decir, son desastres que pueden suceder y nosotros sí no íbamos a permitir eso. Esto nos ha dicho, ¿ah? No íbamos a permitir eso y nosotros lo dijimos. Primero, tiene que corroborarse esto y después veremos, porque si eso puede ir, entonces ya vamos a analizar. Pero se atendió. ¿Cómo? ¿Se atendió, se resolvió? Bueno, sí, 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 se atendió y ASEP habló con Genisa, Genisa le dio unas explicaciones y se hicieron inyecciones. No sé si en la tercera cortina que nosotros habíamos planteado, pero... ¿Qué cortina? Esos son cortinas, ¿no? Es decir, que se van haciendo, ¿no? Es decir, para fortalecer bien nosotros decíamos una tercera cortina habría que hacer. Ellos creo que adujeron que no, pero bueno, eso se va a ver ahora en la prueba. Por eso nosotros estamos planteando esta prueba para ver si efectivamente hay filtraciones o no hay filtraciones, cómo hay filtraciones, etc. ¿Qué sigue ahora? Bueno, lo que sigue ahora es lo siguiente, ¿no? Nosotros creemos que al final eso se resolvió y después tuvimos siete meses casi discutiendo las incompatibilidades, si había soluciones o no, conjuntamente con los indígenas. Hicimos cuatro encuentros con sectores de allá para ver con ellos las soluciones viables. Hay soluciones muy complejas como la de los petroglifos que lo que decía la empresa es que no, eso lo cortamos y lo metemos en un museo. Imagínense ustedes si aquí el problema no es si el petroglifo iba por un museo o no, aquí el problema era el significado religioso que tenía eso donde estaba y tenemos que resolverlo donde está, no en otro lado. Entonces tuvimos cosas muy complejas que ver ahí, pero al final llegamos nosotros a establecer 22 soluciones sobre la base de 17 incompatibilidades encontradas y ahí se dijo entonces, bueno, lo que queda ahora es el acuerdo y se pasó al famoso acuerdo que ustedes están viendo. Mucha gente dice que este acuerdo, el gobierno impuso, dijo, yo tengo que decir algo también de las interioridades de esto. Lo único que el gobierno le quedó haciendo aquí porque le tocaba a él directamente con Geniza era ver el problema de la propiedad del proyecto. Era lo único que tenía el gobierno que poner. Y eso fue una negociación muy fuerte con Geniza. Geniza ha mentido diciendo que no fue consultada, fue consultada porque era consultada y nosotros no lo hemos informado después, ¿no? Así que no es cierto. Geniza es una mentirosa de toda la vida, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que eso es lo único que le tocó al gobierno y lo que ustedes ven en el acuerdo del gobierno realmente es la parte que dice que para los indígenas era fundamental. Geniza se retira. Es decir, no. Geniza era la incompatibilidad fundamental. Número uno. Entre las partes, ella era el... Entonces tenía que sacarse a Geniza. Sí. Esa parte la ve el gobierno. Pero cuando tú ves el resto que comienza prácticamente desde las cinco hacia adelante. Cinco para adelante. Todo eso es producto de los indígenas. Son los indígenas los que proponen esto. No es el gobierno. El gobierno al contrario, muchas de esas cosas querían rechazarla. Y los indígenas se impusieron. Entonces, este contrato, este convenio que tú ves aquí, es un convenio que el gobierno habrá puesto un 20%, el 80% lo ponen los indígenas. Es hechura de los indígenas. Ellos se iban, se retiraban, consultaban con su gente, yo no sé con quiénes, pero nos llamaban a nosotros los técnicos después como escribanos prácticamente, para dictarnos a nosotros. Mira, esto es... Y pedirnos la opinión si nosotros consideramos que eso era potable o no era potable desde el punto de vista técnico. Por eso es que el gobierno hizo una declaración a través de la Cancillería, donde decía que Genisa había cooperado para alcanzar una solución y que fueron los principales puntos, fueron discutidos entre las partes y que Genisa fue parte de eso. Y Genisa dice que ellos no se la habían consultado. Bueno, déjame decirte algo sobre eso. Primero, toma las cosas en la progresión. La primera posición de los indígenas del conflicto es, como solución, y que creo que hubiese sido la solución, tumbar el proyecto. ¿Por qué? Porque hay una idiosincrasia en el indígena del Tabasarali, es decir, de las aguas libres. Y efectivamente, en la cosmovisión de ellos, tragarse ese monumento que está ahí, de 300 metros de corona, de 360 metros de corona, cuarenta y tantos metros de altura, hay que tragárselo, ¿no? Bien. Tumbarlo. Eso no se pudo. Se pasó a Ñagare, como dice... No. Ñagare, concesión. Concesión. La concesión misma, es decir, romper la concesión. Romper la concesión entró en un proceso de discusión técnica financiera, con unos significados un poco complejos. Y jurídicos también. Y jurídicos, con unos significados un poco complejos, para el gobierno en todo caso, para el que no es gobierno es muy fácil la cosa, ¿no? Y entonces, pero los indígenas fueron entendiendo el proceso, y lo que sí dijeron los indígenas, y yo te lo puedo decir porque tengo aquí incluso el documento de criterios que hacen los indígenas, es decir, los indígenas se sentaron y dijeron, estos serán nuestros criterios, es decir, la línea roja que no se podrá pasar. Entre esos criterios hay una cosa que dice, cualquiera, Enisa tiene que salir de ahí, pero con una condición, que ella no salga nunca ganando porque nosotros hemos sido las víctimas de ella, y no podemos permitir que una empresa salga, que se vayan con la plata para acá. Y la seguridad jurídica que ellos tanto argumentan. Así es, y bueno, seguridad jurídica para los empresarios y la seguridad jurídica para los indígenas, ¿cuál es? Aquí hay seguridad jurídica y seguridad jurídica. Entonces, este problema llegó al punto de buscar cuál era la fórmula de sacar a Enisa de ahí. Eso es lo que negocia el gobierno, y se sientó con Enisa y los bancos. El que encuentra la solución. Los bancos son jugadores importantes. Los bancos son jugadores importantes. Los internacionales. Claro, los de fomento, tal y cual, no sé. Porque aquí hay tres bancos internacionales que financian algo que nosotros conocemos de esto. Pero cuando nosotros vemos lo que financiaron los bancos con lo que dice la empresa, que es el costo de esto, no sabemos de dónde salió la otra plata. No sabemos de dónde salió la plata. Ahí hay un... A ver, yo he escuchado y lo voy a decir públicamente, que ese proyecto supuestamente debe costar entre 80 y 100 millones de dólares, pero se está hablando de 140, y esos 40 millones... ¿Me explico lo que voy a decir? No, sí puede suceder que hubo sobrecosto. Es decir, para darte un detalle, en el estudio financiero se hizo un estudio de valor. Ok. Y el valor que salió ahí fueron 98 millones de dólares. Eso es lo que me dijeron, entre 80 y 100. Pero el financiamiento del banco, creo, que está por los 90 millones o algo así, de los bancos extranjeros. Entonces, consideramos que sí ha habido sobrecostos, sobre todo, bueno, estás viendo que, por ejemplo, los estribos tuvieron que rediseñarse. Es un sobrecosto, de hecho. Tuvieron que hacer inyecciones. El trabajo geológico también de las facturas. Son sobrecostos. Hubo un retraso por todas las paradas. Ellos debían haber estado generando hace un año y tanto, y eso tiene un costo. Y además se le subieron, por supuesto, también los seguros, porque hay lo que hay, un área explosiva, y el riesgo social está vigente en esto. Así que sí hubo sobrecosto. Llegar a 140 millones no te puedo decir, porque nosotros no tenemos... Eso es la compañía... Eso, pero sí pudo haber sobrecosto. Lo que sí te puedo decir es que eso pudo llegar solamente, si nosotros estamos contemplando aquí lo que representa el financiamiento internacional. Si ha habido algún otro financiamiento, eso no está en este contrato y es un problema de Denisa que lo resuelva como ella tiene que resolverlo. Mira, yo quería decirle algún aspecto porque ya... Tengo un minuto, sí. Sí, porque estamos terminando ya casi el programa. Mira, hay un aspecto que nosotros queremos resaltar aquí que es muy importante. Mira, a lo largo, como dice acá Manolo, el grueso de los puntos los pusieron los indígenas. Y eso se expresa en los puntos que están señalados allí cuando observamos la cuota de participación. Que logran los indígenas en relación a incidir sobre las decisiones que se van a tomar de ahora en adelante en relación a los recursos naturales dentro de la comarca. Es un aspecto muy importante desde el punto de vista del avance en los espacios de ir democratizando este país. Porque ellos también tienen derecho. Y por ejemplo, en el caso de la cuenca 114, que es la cuenca del Tabasará, allí ellos lograron un acuerdo de que no se permitirán más concesiones hidroeléctricas dentro del Tabasará. Incluso, ¿no? Se hizo mucho énfasis en que el río Bigui es la única arteria que permite el flujo de material orgánico y de vida, el condón de vida, ¿no? Hacia la parte alta de la cuenca del Tabasará y hacia abajo. Porque esa es una fuente que desemboca aguas abajo de la presa. Por lo tanto, la cortina de concreto que impide el paso de la vida hacia arriba y hacia abajo, bueno, se permite por la vía del Bigui. La otra cosa muy importante es que también acuerdan ellos allí de que se suspenden todas las concesiones dentro de la comarca y que solamente, ¿no? Se permitirán aquellas que tengan un alto contenido social y para beneficio de las comunidades de la comarca. Con participación en consulta con las autoridades comarcales. Es un aspecto que no había antes y eso está ahora mismo en un acuerdo y se supone que eso va a ser enfrentado por un decreto. El otro aspecto importante es que aquí, a diferencia de otras negociaciones, esto no lo han decidido los caciques unilateralmente. Esto es un acuerdo en principio que tiene que ser legitimizado por el Congreso General, que es la autoridad máxima. O sea, una cosa perfectamente democrática donde eso se va a discutir. Y se va a poner sobre la mesa las decisiones allí de lo que digan las mayorías con respecto. Eso es lo que es la democracia. El otro aspecto que es muy importante en esto es que se acuerda que una vez que se cancela el financiamiento, porque es muy fácil decir ahora no, porque eso debía haberse hecho ya. El problema es que en el marco político que estamos viviendo, en las correlaciones de fuerza que hay ahora mismo en el país, las soluciones tenían que darse dentro de las restricciones que hay. No podías ir más allá de lo que es posible. La mejor solución dentro de esas restricciones. Y efectivamente eso es lo que se logra. Por eso es que se plantea que una vez terminado de cancelar el proyecto, que da bien con las autoridades financieras, la banca, entonces el gobierno conjuntamente con las autoridades de la comarca van a evaluar la conveniencia o no, porque hay que ver cuáles son las condiciones que se hacen en ese momento, de que se haga el rescate administrativo y sería una empresa mixta, con participación de la comarca en un 51% de las acciones. Eso es nuevo, eso es una cosa muy nueva. Y por otro lado, que el gobierno se compromete, y eso es otra conquista importante de la dirigencia de la comarca, de que desde ya, una vez que entra en operación el proyecto, el 15% del ingreso bruto de la generación, el gobierno haría un aporte para crear un fideicomiso para promover las actividades de desarrollo en las áreas de impacto del proyecto. O sea, que son conquistas muy importantes. Y la otra es que los indígenas reivindican, ya por acuerdo firmado, en el acuerdo pues, y que va a ser reprendado en el Congreso, la indemnización a todas las víctimas. De los hechos acaecidos cuando Martínez, ¿no? Exactamente, cuando Martínez, que eso sigue flotando en el aire. Entonces, son conquistas muy importantes, ¿no?, que se plantean aquí, y que nosotros creemos que la forma de propiedad que se está planteando como forma de armonizar, eso que planteaba Manolo, las dos como visiones, las dos visiones, nuevas relaciones económicas y sociales distintas a lo que había, que no es estrictamente el enfoque neoliberal. Entonces, eso es un avance, dentro de lo que permite las posibilidades actuales. Oiga, muchas gracias, don Emanuel Ruiz, don Emanuel F. Zárate, por compartir con nosotros la experiencia, sus vivencias, dentro, siendo ustedes parte del conflicto, y nosotros lo apreciamos mucho. Gracias por acompañarnos, el equipo de Infoanálisis. Alexandra Ziniglio. Y Guillermo Antón Álvarez, nos vamos, pues. Así es, hasta el lunes. Hasta el lunes.